Yo, yo, yo reales de la cojera porque las partes en el verano Desde Yucaná Creo que hoy tengo que pedirle yo perdona mamá Solo ella puede entenderme Aunque crea que la gente muere y no volverá Mamá, el carnal solo duerme No sé, porque estoy arriba y no lo puedo entender Porque sus ojos quieren verme caer ¿Cómo les hago ver? ¿Por qué repetir esta vida si volvieran a ser? Con calma, yo canto con el alma Mis letras no son balas de salva Se salva el que se mantiene al alba Y los traicioneros culeros te llegan por la espalda Ando vivo, bien activo, solo canto lo que vivo Tengo algo que me respalda y es un expediente delictivo ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo está, canijo? Por la voz de mis presos, libertad exigo Hey, mijo, hay que decir nada más la realidad Y a los contrarios tírales sin piedad Ando lleno de rencor y maldad Pero, carnal, ya lo pienso parar Me faltó mi bandera por mis homies en cana Me faltó mi bandera por esta marihuana Me faltó mi bandera por los que agarró la aduana Porque no nos drenan ni a que existiera un mañana Me faltó mi bandera por mis homies en cana Me faltó mi bandera por esta marihuana Me faltó mi bandera por los que agarró la aduana Porque no nos drenan ni a que existiera un mañana No te, porque estoy arriba y no lo puedo entender Porque sus ojos quieren verme caer ¿Cómo les hago ver de repetir esta vida si volvieran a ser? Con mi palma yo canto con el alma Mis letras no son balas de salva Se salva el que se mantiene al alba Y los traicioneros culeros te llegan por la espalda Y ya estoy harto de tanto guato Haciendo un pinche mogrero De tanto pinche pato Haciendo un gol